pasale chiquita tranquilito despacito voy subiendo a mi ritmo no llevamos prisa el que visualiza lo materializa que vole como esta toda la banda venimos volando te gustaría saber que hay en las bolsas misteriosas que si que si pues regalame un bonito like suscríbete al canal y comparte los vídeos para los que no miraron el vídeo estas bolsas me las encontré si van directamente a mi canal ahí lo pueden watchar cristian con de y si tú si te diste cuenta donde fue que los encontré felicidades tenemos tres una dos y tres y después les muestro el carrito que si funciona se me hace que sí para no ser largo el vídeo lo voy a vaciar la bolsa déjame tengo una cobijita que hay aquí que está a la vista hoy es de mickey también el hijo como quiera ya limpie el suelo con la sopladora canigo está chido coquetado un montón de mickey me han preguntado bastantes personas acerca de las ventas de garage son por temporadas hace mucho frío y de nada sirve que saque las cosas y nadie va a venir a comprar pero si les cuento que he estado vendiendo bastante por facebook individual miren estas son puras cobijitas de niños colchas de cama completito otra cobijita que por cierto tiene también dibujitos bonitos de diferentes colores de los mns en las orillas tiene bonitos bordados aquí tenemos otro y un peluche otra colcha de cama y una almohada eso es todo lo que hubo en esta bolsa esta toalla me puede servir para limpiar mis cosas pero si todas las cobijas están bien bonitas muchos mns ok voy a recoger y continuamos con la otra ¿cuál les gusta? izquierda o derecha ¿cuál? esta órale pues ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué traes? bolsita sorprendeme a canijo trae bastante basura también pampers pampers otra toallita parece un tigre pequeño y esta otro diferente color muchas ropitas para vender o regalar ganchitos ganchitos wow y esta ropita para niños pantalones no lo puedo creer que lo tiraron tiene bastante playera y estos son para guardar ropa creo que no lo usaron porque se miran nuevos aquí hay otro mucha ropa de la NBA vean y están nuevecitas algunas pantalones para niños de los Kansas City Chiefs Patrick Mahone el quarterback el que lanza las pelotas y si está lleno de ropa si les enseño todo olvídense voy a hacer un video de tres horas no manches su vida con una atresión pantalón otro nuevecento de edad de seis a siete años otra playerita de los y trae doble cara lo puedes voltear y que huele quien le pegó al bebé valen un dinero son originales wow tremendo peluche está muy chido y coquetón me ha gustado aquí está otro parece pelota esto miren para dormir trae como gorrito o me parece que cuando bañan a los niños con esto lo secan les digo que algunos están nuevos por ejemplo este que tiene está la etiqueta el mickey ni hablo de eso pero ahí está calcetas nuevas trae basura también pero la mayoría todos los juguetes están buenos este perrito que perro le encuentras ni uno está nuevecito hasta le brillan las orejas otro miren de fútbol americano de Green Bay toma la cachetón otra cobijita y esto es basura la mayoría de las cosas si están buenas ahí está para que le peguen una checada no lo puedo creer que hay mucha ropa nueva lo que pasa es que muchas personas no saben que la pueden donar por eso los tiran les vamos a dar una segunda vida voy a recoger y después continuamos con esta seguimos con la otra y también la voy a hacer para más rápido ustedes tranquilos si yo nervioso porque ya tengo hambre ocupado que me mantengo todo el tiempo gente a veces no entiendo como las personas que viven en los Estados Unidos si he escuchado que dicen no hay trabajo no tengo trabajo y yo me quedo como que what trabajo hay bastante ganas es lo que les hace falta ok y sigue la mata dando que rollo con esto un trajecito de karate no se ni por donde meter las manos de la emoción trajecito disfraz disfraz es lo que es en unos meses estaré así con el six pack al millón nada más que pase lo de la candelaria porque la tamaleza no me la puedo perder y este es otro gorra gorra ok aquí los voy a ir pasando la otra chancleta que estaba en la otra bolsa apareció su gemelo esto está roto para que vean como que tiene hambre se mire bien usadito que quiero ir pasando creo que esta bolsa si trae puras cosas usadas es lo que se puede ver oh pero miren náutica aparte de un patín más ropa estos sí están nuevos chorritos que huele sonrisa tipo cristiano dinosaurio pues hay bastante ropa que huele para jugar dardos estos para que vean están buenísimos zapatitos aquí los voy pasando de este lado aquí está lo malo otro traje no sé de qué es carrito más zapatos los libros si les he dicho que la escuela no se me dio por eso ando donde ando y si tú eres bueno felicidades sácale provecho pues eso fue todo el avión el avión voy a recoger y guardar las cosas buenas para mi venta de garage esperen esperen ya se me estaba olvidando no les digo que la edad ya no ayuda y el carro que andas quede de mostrárselos veamos que si funciona de este lado trae para cuando se atore se pueden enganchar aquí y jalarlo como un carro de adeveras espejitos vamos a checar que la gasolina esté bien y poder arrancarlo me parece que no lo usaron mucho porque las llantas no se miran desgastadas silberado chevrolet ltz se puede abrir y cargar y cargar las cosas revisamos en la parte de adentro que hubo y decías que no hey chofer pícele a gas tanto sin verla ya no aguanto más parece por favor voy a comprar flores para mi amor y si trabaja el millón de este lado vamos a puchar y veamos miren en el internet en amazon que este tipo de trocas cuestan 275 obvio que nuevo pero de un solo pasajero y estos son para dos pasale chiquita cálmate y cristian te van a regañar pienso que lo podemos vender en unos que sería 75 es un precio justo y casi regalado menos de la mitad del precio normal mi gente por ahí fue todo una vez más síganme en mi página de facebook cristian conde oficial y en youtube ahí estamos trabajando también se les quiere mucho iré a dar otro recorrido en las calles de eeuu para ver que nos encontramos se me cuidan y se me portan bien que nada les cuesta y como dijo que dijo que bonito es lo bonito verdad de dios hasta la vista baby y y y y